Finalizaron los torneos municipales de fútbol 2018 con una gran satisfacción tanto para organizadores como para competidores por el nivel deportivo que se vivió durante la temporada. Mariel, sí, se cumple con este objetivo de este 2018, cumplirle a la gente del fútbol, a los amantes de este deporte, a los clubes que tanto requieren de este torneo durante todo el año, y bueno, felicitar a los campeones, a todos esos equipos, esos clubes que lo dieron todo y que al final pues se quedaron con el primer puesto, que igual pues siempre tiene que haber un ganador, pero para nosotros pues son todos por la integración, por la parte social y por todo este espacio que se le abre a la comunidad barranqueña. William Cervantes, presidente de la Comisión Municipal de Fútbol, también hizo un balance del torneo 2018 donde participaron más de 6.000 niños y jóvenes. Salió todo como se tenía presupuestado durante el transcurso del año, los tiempos en que se iban a terminar los torneos municipales, nos queda clausurar los festivales que son la categoría 6 y 8, pero yo diría que positivo, positivo porque el nivel técnico todos los años sube un poco más, el nivel de exigencia y de competencia cada vez se ve desarrollado en los jugadores, en los técnicos sobre todo se ve el trabajo que año tras año los técnicos hacen dentro del terreno de juego con sus jugadores y el apoyo de la Administración Municipal. En la competencia participaron las categorías sub-12, 14, 16, 18 y 23 de Barranca Bermeja y la región.